Me gusta lo que hago y que se entere, que en Facebook mis amigos ya lo esperen Me gusta compartirlo en el instante, como hacen los famosos los cantantes Me gusta, me gusta y que le den me gusta, me gusta, me gusta, lo nuevo no me asusta Me gusta, me gusta el Facebook imitado, que trae, que parvo, me clara y emprepado Me gusta compartir siempre mi estado, con todita mi gente en los estados Tener en cualquier rato mi Facebook, aunque vaya montado en un tuk-tuk Me gusta, me gusta y que le den me gusta, me gusta la red, más rápida y robusta Cámbiate a Claro y llévate tu smartphone prepago, porque además de tener llamadas ilimitadas Ahora viene con tres meses de Facebook ilimitado, y lo que pagas te lo llevas en saldo Me gusta, me gusta el Facebook ilimitado, que trae, que parvo, me clara y emprepado ¡Claro que sí!